Para el que se encuentra enfermo y sufre del corazón De su cabeza o su cuerpo no vayan a ciegas, Cristo es el doctor Problemas en la vida, te sientes decepcionado Dejale a Cristo el problema porque nunca pierdes, muy buen licenciado No nos cura con recetas Ni nos cobra honorarios Con el voy a lo seguro, mi Cristo no falla, es justo y honrado A Cristo como arquitecto de las vidas recomiendo Porque lo que el diablo enchueca, Jesús con su sangre, lo deja derecho Para el no hay nada oculto, imposible que se le haga Siempre se encuentra dispuesto al corazón humilde Que pronto le llama No nos cura con recetas Ni nos cobra honorarios Con el voy a lo seguro, mi Cristo no falla, es justo y honrado No nos cura con recetas No nos cura con recetas Ni nos cobra honorarios Con el voy a lo seguro, mi Cristo no falla, es justo y honrado Con el voy a lo seguro, mi Cristo no falla, es justo y honrado